Por ejemplo, el libro de Robinson, Camino hacia la lectura de Simón Rodríguez, Invertamos o Erramos, todo esto lo contiene la biblioteca, contiene comprender Venezuela y pensar en democracia, contiene, bueno, el libro solo debe contenerlo, pero no recuerdo así, contiene Moral y Luce, dos poros de la misma república, y una cantidad, de verdad, una cantidad de textos aquí, obviamente un texto importante, el Tiempo de Ezequiel Zamora, para poder conversar un poquito de esto, pero no hubo necesidad, esta es la biblioteca del Magisterio de Bolívar, Bolívar del Quijote de América, de cada uno de ellos tenemos que ir sacando, buscando lo que hemos escrito, y la idea de las bibliotecas para que cuando llegue es para que la usemos, para que estragamos notas, no importa que el libro se marque, porque si las bibliotecas las tenemos bien bellas, bien bellas para que adorren nuestra oficina, pues no hacen nada, y de eso estamos cansados de ver, cuando voy a los establecimientos donde habíamos entregado, convocamos a los maestros, y agarrar los libros, que hemos hablado de esto, de esto tenemos que haber hablado, debemos haber hablado de las venas abiertas de América Latina, en estos días, en un trabajo que estamos haciendo en todo el territorio nacional, como dio el recién deceso de... no sé si es el doctor de la venas abiertas de América Latina... ... ...